En la vida, muerto el combatiente, vino solo un hombre y le dijo No mueras, te amo tanto, pero el cadáver rey siguió muriendo Se le acercaron dos repitiéndole No nos dejes valor, vuelve a la vida Pero el cadáver rey siguió muriendo Le acudieron veinte, cien, mil, quinientos mil Clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte Pero el cadáver rey siguió muriendo Se ve como se acuerdan mis viejos tiempos Sigue Cholo, sigue Le rodearon millones de individuos con un ruego común No nos dejes hermano, pero el cadáver rey siguió muriendo Entonces todos los hombres de la tierra los rodearon Les vio al cadáver, triste y emocionado Abrazó al primer hombre Esto es un hombre Gracias 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 Gracias